¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Las olimpiadas de la fe son las mejores Yo me preparo cada día cuando oro, cuando estudio y en la Biblia puedo hallar más fortaleza para correr, para ganar la carrera de la fe es creer aunque yo no pueda ver es chorar y Jesús me escuchará es confiar que Jesús me ayudará es creer que con Jesús a la meta llegaré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! si me tropiezo al andar si me tropiezo al andar yo me levanto para luchar y continuar la carrera de la fe es creer es creer aunque yo no pueda ver es chorar y Jesús me escuchará es confiar que Jesús me ayudará es creer es creer es creer que con Jesús a la meta llegaré es creer es creer aunque yo no pueda ver es creer es creer es creer y Jesús me escuchará es creer es creer que Jesús me ayudará es creer es creer que con Jesús al cielo llegaré al cielo llegaré oh, 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 oh oh, oh, oh al cielo llegaré oh, 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 oh oh, oh, oh al cielo llegaré al cielo llegaré